hola a todos mis hermanos en la vida de los santos sean bienvenidos nuevamente mi nombre es francisco delgado y ya estamos listos para una nueva transmisión vamos a hablar de san juan pablo segundo y el esplendor de la verdad y la verdad en medio del relativismo es un tema muy muy importante para nuestro tiempo donde todo es relativo donde la misma enseñanza de la iglesia está desde hace mucho de hecho y eso lo reconocía san juan pablo segundo bajo ataque donde el escepticismo de hecho así lo dice el papa y el relativismo se unen para atacar a la iglesia pero bueno vamos a iniciar pues en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor vía señor tu santo espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra iniciamos pues en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pues buenos días bienvenidos sean a la vida de los santos estamos con una nueva serie vamos a ver hasta dónde llegamos yo creo que vamos a ver quizá lo más importante y nada más les digo este documento que curiosamente no está hecho para laicos está dirigido hacia los obispos es un documento que hoy nos puede ayudar mucho nos puede abrir mucho los ojos y quizá no conocemos tanto de las cosas que acechan a la iglesia y entre otras está precisamente la mentira por eso el papa le da este hermoso título bellísimo el esplendor de la verdad es decir la luz de la verdad del brillo de la verdad bueno este documento para entrar un poquito en contexto este documento una vez que sale fue extraordinariamente atacado es de los documentos más atacados del papa san juan pablo segundo junto con human evite que habla sobre la vida y la familia donde quizá human evite fue todavía más atacado pero este al menos para mí es el documento cumbre del papa y como el día sábado lo celebramos y creo que la mejor manera de celebrarlo es con esto descubriendo el esplendor de la verdad del que nos habla el papa san juan pablo segundo les decía pues es de los documentos más atacados y con este documento también es cierto cayó muchas bocas mucha gente que estaba sacando la verdadera enseñanza de la iglesia y estaba haciendo a un lado la palabra de dios incluso donde todo se interpretaba ahora de acuerdo a lo que decían los eruditos y no lo que enseñaba la iglesia algo a lo que tristemente se está regresando poco a poco por eso creo que es muy importante que conozcamos al menos un poco este documento ya si alguno de ustedes le interesa y se mete a fondo pues bendito sea dios ojalá y así fuera pero creo que creo que vale mucho mucho la pena discúlpenme también que no me había conectado pero bueno ya saben que a veces mi salud no está del todo bien hoy me levanté con muchas ganas con mucha fuerza lo que no traje en varios días entonces dije hoy hoy regresamos hoy regresamos gracias a dios bueno vámonos pues de una vez vamos a ir con calma leyendo este documento y comentándolo sobre todo les digo la introducción vámonos pues ahí está ya pues en el nombre sea de dios y con la ayuda de san juan pablo segundo vamos a leer este documento que les digo es muy muy bello y muy fuerte también quizá muchos de ustedes no lo noten pero esto en oídos de muchos que hoy están atacando las raíces mismas los fundamentos de la fe cristiana esto suena muy duro sí por eso este documento fue tan pero tan tan atacado incluso lo 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 tildaron al papa de ser muy dramático no de exagerar mucho las cosas ya que él era actor entonces hace por eso porque es muy dramático y no no es así san juan pablo segundo dice así carta encíclica veritatis esplendor el esplendor de la verdad es como decir la luz de la verdad la blancura de la verdad si el brillo de la verdad dice jesucristo una máxima que la verdad nos hará libres y la verdad nos hará libres luego entonces la mentira en que nos va a convertir en esclavos en títeres en meros muñecos de paja que vamos a ser controlados por otros o mejor dicho por otro si el enemigo bueno aquí tenemos una imagen muy bonita de san juan pablo segundo es una pintura basada precisamente en una foto en una foto fíjense lo que dice aquí a todos los obispos de la iglesia católica sobre algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la iglesia es decir el comportamiento que debemos de tener la enseñanza moral pero les digo esto que es importante a todos los obispos originalmente estaba dedicada a los obispos a los líderes de nuestra iglesia y por qué porque el papa veía esto no que se estaban atacando cuestiones fundamentales los fundamentos de nuestra fe cristiana y tristemente hoy se están atacando todavía más y por ejemplo el gnosticismo está muy metido en la iglesia y mucha gente tiene esas ideas gnósticas y ni siquiera lo sabe gente que se siente muy espiritual muy santa muy elevada y sin embargo tiene ideas gnósticas y no tiene ni idea de qué es eso hay una personita y dos personitas aquí en el canal que hablan de cuestiones supuestamente muy elevadas a veces en los comentarios y sin embargo no se han dado cuenta de que lo único que siguen es gnosticismo pero bueno también por eso quiero tocar este tipo de temas de vez en cuando dice algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la iglesia bueno dice venerables hermanos en el episcopado salud y bendición apostólica el esplendor de la verdad brilla en todas las obras del creador y de modo particular en el hombre creado a imagen y semejanza de dios es decir la verdad brilla particularmente en el hombre y allí es donde debe de brillar pues la verdad ilumina la inteligencia fíjense lo que va a decir aquí es que todo el documento al menos a mí bueno no hay cosas que son muy densas que a veces escribía muy denso pero en general es muy sencillo pues la verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre regresa a esto a la verdad y la libertad la inteligencia hoy porque se nos está enseñando a decir mentiras no este no es hombre es una mujer oye pero es hombre no no es una mujer es una mujer o peor aún no que es eso eso es una mentira el aborto es un derecho humano eso es una mentira si el aborto es matar no se están metiendo mentiras como si fueran verdades pues dice el papa la verdad ilumina le da luz ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre luego entonces si vivimos en las tinieblas si una persona vive en las tinieblas en la oscuridad es decir en las mentiras cómo estará su inteligencia y su libertad se va volviendo cada vez más esclava esa persona y su inteligencia se va perdiendo ya no razona sigo pues que de esta manera es ayudado a conocer y amar bueno vuelvo a leer desde acá dice pues la verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre que de esta manera es ayudado a conocer y amar al señor con la inteligencia y la libertad si el hombre el ser humano es ayudado a conocer y amar al señor se necesita inteligencia y libertad ser libres una persona atada al pecado a su adicción por ejemplo difícilmente va a aceptar la verdad la verdad de cristo la verdad de dios la verdad que nos hará libres dice san paulo para ser libres los ha liberado cristo somos libres por cristo y sin embargo al alejarnos de él nos volvemos esclavos dice pues por esto el salmista exclama alza sobre nosotros la luz de tu rostro señor cristo como esa luz esa lámpara que ilumina el camino que ilumina las tinieblas y dice el salmo alza sobre nosotros la luz de tu rostro señor salmo 47 bueno vamos a la introducción ahora sí dice jesucristo luz verdadera que ilumina a todo hombre a este era como el subtítulo jesucristo luz verdadera que ilumina a todo hombre dice así uno llamados a la salvación mediante la fe en jesucristo luz verdadera que ilumina a todo hombre primera de juan 1 9 los hombres llegan a ser luz en el señor recordemos que el señor es la luz yo soy la luz del mundo dice cristo en el evangelio de san juan dice pues también el papa los hombres llegan a ser luz en el señor es decir los hombres se vuelven reflejo de esa luz de cristo de esa luz de dios no son tinieblas ya no estamos llamados a ser tinieblas sino luz en medio de la oscuridad en medio de las naciones en medio de la mentira y no olvidemos esto también esta cita bíblica que nos va a sonar mucho en la cabeza quien es el padre de la mentira satanás es el padre de la mentira y ya vamos distinguiendo estos dos bandos digámoslo así los hombres llegan a ser luz en el señor e hijos de la luz efesio 5 8 y se santifican obedeciendo a la verdad buscando la verdad encontrando la verdad la verdad es el mismo cristo de hecho también lo va a decir yo soy el camino la verdad y la vida entonces vamos entendiendo este digamos como juego de palabras que hace el papa para que veamos que la luz y la verdad son parte de lo mismo porque los las dos son cristo mismo por eso hoy las tinieblas se promueven tanto por ejemplo los los malos hábitos la drogadicción drogas libres aborto libre eutanasia etcétera etcétera todo esto se va promoviendo que cada quien sea lo que se le pegue la gana ya no somos como dice aquí o como decía anteriormente imagen de dios no cada quien es lo que se le pegue la gana hombre mujer lo que sea qué es eso son parte de las tinieblas todo eso sí se santifican obedeciendo la verdad primera de pedro 1 22 más esta obediencia no siempre es fácil y reconoce algo el papa que es muy importante lo obedecer la verdad no siempre va a ser fácil si fuera fácil todos lo harían evidentemente debido al misterioso pecado del principio es decir el pecado original cometido por instigación de satanás que es mentiroso y padre de la mentira y aquí entramos bueno quiero comentar algo habla aquí el papa muy rápido muy muy rápido en este documento sobre adán y eva y sobre el pecado original otra de las cosas que más están atacando particularmente en nuestro tiempo es el pecado original con cuestiones por ejemplo que parecen inofensivas adán y eva no existieron entonces y esto no lo digo yo evidentemente lo dicen gentes muy preparadas gente que son realmente leales a la iglesia y lo ha dicho la iglesia desde siempre si adán y eva no existieron de ninguna forma si de ninguna forma existieron adán y eva luego entonces de ninguna forma hubo pecado original luego entonces qué sentido tiene la muerte de cristo si nos viene a liberar de las consecuencias del pecado si qué sentido y dicen los los que saben y que son fieles a la enseñanza de la iglesia esto no sólo acaba con el pecado original con el fundamento mismo del pecado original esto acaba incluso con toda todo tipo de cristología es decir todo lo que se enseña sobre cristo se viene abajo ya no tiene sentido porque la vida misma de cristo ya no tiene sentido a qué vino si no hay pecado original si no existió adán y eva entonces son cuestiones que se van metiendo en los seminarios y van acabando van socavando van cal comiendo nuestra fe es como cuando uno hace un castillo de arena o un castillo y le vas quitando las piedras de abajo poco a poco poco a poco poco falta para que se caiga y quede sólo la ruina pues está socavando la fe desde el corazón mismo desde dentro de la iglesia los gnósticos por ejemplo son gente que ataca la iglesia desde dentro esto de adán y eva es gnosticismo puro y la gente hay muchos sacerdotes que ni idea tienen de eso y yo que ni siquiera soy teólogo digo cómo no se pueden dar cuenta del daño que le están haciendo a la iglesia no es que la ciencia dice bueno o sea ahora vamos a interpretar la biblia solo desde afuera con un juez que está exento a la biblia exento a la fe que es la ciencia pero bueno no me quiero emocionar mucho porque si no nunca vamos a terminar perdón nunca vamos a terminar pero es que a veces si me da un poco de iba a decir coraje pero no me da tristeza me da tristeza como se va socavando la fe de la iglesia poco a poco se va destruyendo la fe de la iglesia si y esto lo enseñan muchos sacerdotes ya muchos muchos pero bueno seguimos seguimos dice pues debido al misterio misterioso pecado del principio pecado original cometido por instigación de satanás que es mentiroso y padre de la mentira juan 8 44 el hombre es tentado continuamente a apartar su mirada del dios vivo y verdadero y dirigirla a los ídolos debido pues al pecado original que dice aquí le puso el pecado del principio porque lo tradujeron mal el hombre es tentado continuamente a apartar su mirada del dios vivo y verdadero y dirigirla a los ídolos primera tesalonicenses 1 9 esto lo hemos visto mucho pero muchísimo en este canal como cuando quitas tu mirada de dios o como dice un dicho el que no se arrodilla delante de dios se arrodilla delante de cualquier palo si y ya no crees en dios porque eres muy inteligente porque has descubierto la evolución y has descubierto mil cosas y sin embargo te has postrado delante de la nueva era si ahora te arrodillas delante de los árboles por ejemplo si ya no defiendes la vida humana defiendes la vida de los animales solamente pobrecitos animales y los hombres del ser humano quien se ocupa nos olvidamos del verdadero dios por quien se vive como dice la santísima virgen maría y nos vamos a los ídolos y ahora creo en el horóscopo ah por supuesto y peor aún nos vamos con mentiras más recientes como un curso de milagros que se la pasa atacando a la sagrada escritura y sin embargo la mayoría de los que están viendo eso son gente cristiana gente católica muchos de ellos pero bueno dice el hombre es tentado continuamente apartar su mirada del dios vivo y verdadero y dirigirla hacia los ídolos cambiando la verdad de dios por la mentira esto lo va a explicar muy bien san pablo en todo el capítulo primero a los romanos cambiando la verdad del dios por la mentira luego entonces lo que enseña a dios lo hacemos a un lado y metemos mentiras en su lugar pero somos muy modernos si somos muy modernos ya no nos da vergüenza decir que creemos en fantasías porque muchos así lo han dicho lo piensan y les da hasta vergüenza la fe porque lo ven como un cuento de hadas y es que la ciencia nos humilla y gente muy insegura gente muy insegura veíamos la semana pasada allá en la biblia escatólica a un rey el primer rey de israel a saúl que era muy débil ante el que dirán si y ese el que dirán el que dirá el pueblo lo llevó a pecar lo llevó a hacer a un lado a dios y poner por encima de la palabra de dios la palabra de los hombres de eso estamos hablando aquí exactamente de eso de esta manera su capacidad para conocer la verdad que era ofuscada si ennubles y la oscurecida limitada fíjense como se está metiendo el papa me encanta como lo hace si algo tenía san juan pablo segundo era que era muy listo muy inteligente y pero fíjense voy a leer desde acá para que vayamos entendiendo por donde se va metiendo dice el hombre es continuamente tentado no olvidemos eso apartar su mirada del dios vivo y verdadero y dirigirla a los ídolos ojo y esto que consecuencia trae cambiando la verdad de dios por la mentira y viene una segunda consecuencia de esta manera su capacidad de conocer la verdad quedó ofuscada entonces ya no puede conocer la verdad en un mundo como el de hoy relativo relativista donde nada es verdad donde cada quien tiene su propia verdad esto es casi un insulto si de esta manera su capacidad de conocer la verdad quedó ofuscada es decir ya no podemos reconocer la verdad al estar tan lejos de la luz que la luz es cristo como vamos a reconocer la verdad si la verdad misma es cristo y debilitada su voluntad para someterse a ella entonces le cuesta mucho cumplir los mandatos de dios no solo ya no puede reconocer la verdad sino que le cuesta mucho vivirla si por entregarse a los ídolos por entregarse vamos a decirlo así al pecado y aquí también entendemos algo que está diciendo así como que de refilón el papa que lo han dicho otros papas de hecho dice pues y así abandonándose al relativismo y al escepticismo el relativismo ya más o menos sabemos lo que es lo hemos escuchado tanto que es el relativismo relativismo es todo relativo todo depende de cada mirada yo digo que esta es la verdad si tú dices que aquello es la verdad no importa mientras no me afectes y aunque me afectes a veces no importa es decir todo es relativo ya no hay una verdad absoluta y quienes están en contra de la verdad absoluta son los que promueven esto que dice el papa el escepticismo estos dicen no existe una verdad absoluta no hay tal cosa como verdades absolutas y si existe una verdad absoluta es casi imposible alcanzarla entonces pues mejor hacemos como que no existen verdades entonces si biológicamente yo soy hombre pues ya no importa porque yo puedo decir que soy mujer que todo es relativo o si yo creo que soy mujer pues yo soy mujer si a ti que te importa es más hasta las leyes me protegen ahora por decir mentiras entonces vamos viendo como esto se viene gestando desde hace mucho tiempo ya esto no es nuevo desde principios del siglo pasado ya se veían los fundamentos de todo esto que hoy estamos sufriendo que se ve mucho sobre todo en países como Estados Unidos Canadá México ya viene acercándose poco a poco cada vez más y más con este gobierno que tenemos se ha acelerado ese proceso pero creo que todavía hay algo de libertad en ese sentido la libertad de decir la verdad si sin ofender a nadie si se ofende pues es su problema yo estoy diciendo la verdad bueno pues entonces al entregarlos a los ídolos la capacidad de conocer la verdad queda ofuscada queda limitada y se debilita también la voluntad para someterse a ella bueno y así abandonándose al relativismo y al escepticismo Juan 18 38 busca una libertad ilusoria fuera de la verdad misma entonces que hacemos como soy un relativista un escéptico dice busca una libertad ilusoria fuera de la verdad misma entonces ya busco cualquier cosa yo me la tomo como mi verdad y todos me la tienen que respetar no importa que eso lleve a la humanidad a la ruina misma no importa me la tienen que respetar si y pone esta cita que es muy interesante si mal no recuerdo creo que si es la de Pilato diciendo y que es la verdad de alguna manera nos está diciendo que el mismo Pilato será un relativista o escéptico pero que es la verdad o sea cada quien tiene su verdad yo recuerdo ya desde que estaba en la universidad estamos hablando de 25 años ya había en particular una persona una personita que como repetía esto no es que la verdad es relativa todo es la verdad relativa y la verdad relativa en aquel entonces pues nadie le daba importancia a eso hoy si es muy importante si porque hoy esa idea ya se estableció es curioso porque la nueva era le abrió mucho camino a eso mucho mucho camino le abrió a eso bueno entonces dice Pilato que es la verdad muchos hoy dicen que es la verdad que es la verdad no hay verdades absolutas híjole voy muy lento voy muy lento es que esto está muy interesante aunque va dirigido a los obispos creo que es muy profundo y muy bueno alguien dijo que no era fácil de leer a mí si me hace muy fácil y yo creo que ustedes lo van entendiendo espero en el señor que lo vayan espero no estar oscureciendo lo más sí pero es muy bonito lo que enseña san juan pablo segundo no embalde al finalizar su vida él ya tenía muchos enemigos sobre todo estos relativistas que hoy están reinando muchos de ellos en el sentido de que hoy son los que mandan en las grandes cátedras son los que siguen muchos en muchos seminarios son los que se predican en los seminarios los que lo que están aprendiendo los futuros sacerdotes es relativismo es escepticismo es gnosticismo bueno igual esos términos algunos los pueden confundir por eso trataré de no mencionarlos mucho pero es bueno que vayamos conociendo todo esto dice pero las tinieblas del error del pecado no pueden eliminar totalmente en el hombre la luz de Dios creador nos da aquí como que un un poquito de luz vamos a decirlo así el papa vamos a ponerlo con otro color que se va bonito dice pero las tinieblas del error o del pecado no pueden eliminar totalmente en el hombre la luz de Dios creador y por mucho que el ser humano se esfuerce por mucho que el demonio se esfuerce es imposible que borre completamente la luz de Cristo la luz de Dios en nosotros siempre hay algo ahí y eso es lo que nos mantiene luchando lo que nos levanta y el siguiente día seguimos peleando aunque pareciera que todo está en ruinas seguimos peleando porque siempre hay un sesgo ahí perdón no un sesgo siempre hay una una pequeña vela un pequeño retoño para usar un término más bíblico un pequeño retoño que brota del árbol caído siempre hay eso por eso uno tiene que luchar y perseverar en esta que es una batalla espiritual o un combate cultural como le quieran llamar por esto siempre permanece en lo más profundo de su corazón la nostalgia de la verdad absoluta y la sed de alcanzar la plenitud de su conocimiento siempre el ser humano buscará la verdad siempre algunos más algunos menos pero siempre está ahí y tendrá sed de alcanzar la plenitud de su conocimiento la prueba de modo elocuente la incansable búsqueda del hombre en todo campo o sector por eso el mismo ser humano va buscando si por eso siempre se está preguntando y de esto que sigue después y que hay más allá ya llegamos a este punto vamos más allá siempre porque en el corazón está eso allí impregnado un espíritu de búsqueda encontrar las raíces el fundamento la prueba de modo elocuente la incansable búsqueda del hombre en todo campo o sector lo prueba aún más su búsqueda del sentido de la vida eso también eso también es algo que el ser humano va a seguir haciendo siempre aunque las tinieblas estén a todo lo que dan el ser humano siempre le va a buscar un sentido a la vida para qué nací para qué estoy aquí de qué me sirve haber nacido por qué vine al mundo el desarrollo de la ciencia y la técnica testimonio espléndido de las capacidades de la inteligencia y de la tenacidad de los hombres no exime a la humanidad de plantearse los interrogantes religiosos fundamentales es decir el avance de la ciencia y la técnica no elimina dice a la humanidad de plantearse los interrogantes religiosos fundamentales sino que más bien la estimula a afrontar las luchas más dolorosas y decisivas como son las del corazón y las de la conciencia moral dice algo que es aquí importante muy importante habla de las luchas más dolorosas y decisivas de qué de la vida evidentemente déjenme lo marco dice como son las del corazón y las de la conciencia moral hice bien hice mal estoy haciendo bien estoy haciendo el mal esta sociedad está haciendo el bien va en un camino correcto o va en el mal camino mi familia va por el camino correcto o por el mal camino y son luchas como dice él dolorosas y al mismo tiempo decisivas es decir son clave que esté uno cuestionándose preguntándose hacer discernimiento al respecto bueno vamos en el número dos son como cien puntos no me acuerdo cuántos pero son muchos vamos en el dos ya ya llegamos avanzamos un poquito ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales qué debo hacer cómo puedo discernir el bien del mal a ver dos preguntas pone aquí el papa que nadie nadie puede negar esas dos preguntas que nos hacemos qué debo hacer cómo puedo discernir el bien del mal la respuesta es posible sólo gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano como dice el salmista muchos dicen quien nos hará ver la dicha alza sobre nosotros la luz de tu rostro señor me gusta cómo une su frase con la del salmo si lo vuelvo a leer dice la respuesta es posible sólo gracias al esplendor de la verdad es decir al brillo de la verdad a la luz de la verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano ahí está como un germen como una semillita como dice el salmista muchos dicen quien nos hará ver la dicha y que es la dicha sino Dios mismo alza sobre nosotros la luz de tu rostro señor si para ver el rostro del señor la dicha misma el cielo mismo el estar viendo a Dios cara a cara esto lo que la iglesia llama la visión beatífica salmo 4 7 la luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Jesucristo imagen del Dios invisible en el corazón humano está esto ahí clavado grabadísimo tatuado dirá algún texto de la Biblia el amor hacia Dios el querer ver el rostro de Dios conocer a Dios siempre está ahí y eso ya es luz y en Cristo vemos ya el rostro del padre comentamos hace poco no me recuerdo cuándo ni por qué sobre aquel texto de Moisés que quiere ver el rostro de Dios y Dios le dice no puedes ver mi rostro porque morirías pero mira vamos allá en la montaña ahí voy a pasar por enfrente de una cueva tú te vas a meter a la cueva pongo mi mano cuando pase por la cueva quito mi mano y tú saldrás corriendo y me verás pero solo verás mis espaldas pero fíjense lo que dice aquí la luz del rostro ya no las espaldas Moisés solo vio las espaldas de Dios nosotros podemos ver el rostro donde en Jesucristo la luz del rostro de Dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Jesucristo imagen de Dios invisible Colosenses 1 15 resplandor de su gloria si Cristo es el resplandor de la gloria del padre Hebreos 1 3 lleno de gracia y de verdad Juan 1 14 bueno esto más bien parece un estudio bíblico lo cual me gusta mucho él es el camino la verdad y la vida Juan 14 6 fíjense como mucho de esto está en el evangelio de San Juan porque se dice que San Juan tuvo que luchar mucho contra el gnosticismo por eso habla tanto de la carne de Cristo de la luz de la verdad cuestión es que al gnosticismo no le gustan mucho si no le gustan mucho la encarnación de Cristo eso es antinóstico algún día hablaremos del gnosticismo y esas cosas no él es el camino la verdad y la vida Juan 14 6 por eso la respuesta decisiva a cada interrogante del hombre en particular a sus interrogantes religiosos y morales la da Jesucristo dice dice Pedro algo muy bonito a quien iremos señor solo tú tienes palabras de vida eterna quien da la respuesta dice el papa a estas interrogantes estas preguntas que yo me hago sobre lo que está bien o lo que está mal sobre la fe sobre la vida de fe interrogantes religiosos y morales dice la da Jesucristo Cristo es la respuesta no es el mundo no son los eruditos que nos alejan de Cristo muchas veces decía el doctor Peter Kreeft que por cierto es un erudito curiosamente pero decía algo muy interesante en su libro sobre en la batalla cultural decía que hay algunas cosas tan disparatadas tan disparatadas que se dicen hoy en día que se necesita algo así decía el título de bueno más bien dijo un doctorado para aceptarlas si los que más saben son los que más nos alejan del señor los que supuestamente más saben si en ese sentido lo decía no hay que ser doctor para aceptar que un disparate sea verdad bueno y no no se refería esto lo digo para aclararlo no se refería a un médico de la salud no a lo que tiene un doctorado al doctor al que sabe al que enseña a eso se refería bueno por cierto estoy muy de acuerdo con él en ese aspecto bueno dice más aún como recuerda el concilio vaticano segundo la respuesta es la persona misma de Jesucristo por eso también hemos dicho tantas veces aquí que nosotros estamos aquí para imitar a Cristo y para convertirnos en otros Cristos Cristo es la luz yo soy reflejo de esa luz dice San Pablo en primera Corintios 11 1 creo que es 1 imítenme a mí porque yo imito a Cristo luego entonces podemos imitar a los santos porque ellos imitan a Cristo realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado pues Adán el primer hombre era figura del que había de venir es decir de Cristo el Señor Cristo el nuevo Adán en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación esto es bien interesante como a concentrar en lo último sobre todo fíjense lo que dice desde aquí Cristo el nuevo Adán en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor manifiesta es decir muestra que nos muestra a nosotros Cristo plenamente a plenitud en su perfección manifiesta plenamente el hombre al propio hombre es decir Cristo me enseña a ser como ser hombre como ser una verdadera persona si eso me enseña Cristo él es el ejemplo él es el camino y nosotros seguimos ese ejemplo seguimos ese camino manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre es decir quita algo que cubre y nos muestra dice la grandeza de su vocación por eso a mí me da tristeza a veces cuando veo gente de fe va a sonar raro pero me da tristeza ver a gente de fe triste suena raro pero es que es así o gente que se dice de fe y sin embargo está hundida en la depresión por cuestiones que no tienen nada que ver con Dios a veces por cuestiones monetarias a veces por cuestiones de salud también luego entonces como dijo dicen algunos médicos lo más importante es la salud no lo más importante es Cristo lo más importante en todo caso es mi salvación la salvación del mundo y por eso nos ponemos tristes o porque no tenemos dinero porque no tenemos salud o porque estamos solos es decir ya dejaste de ver a Cristo y ahora te estás viendo o a ti o a ti o estás viendo a los demás lo que realmente te importa eres tú lo que realmente te importan son los demás Cristo ya no hace mella en tu corazón por eso te deprimes por eso te entristeces porque le das tanta pero tanta importancia a las cosas que no son de Dios ay es que perdí un carro me lo chocaron y está bien ponte triste uno o dos días pero hay gente que se deprime y se hunde en la depresión lo más importante no es un carro lo más importante no son las posesiones lo más importante es que un día llegues a estar delante de Dios cara a cara eso es lo importante lo demás es lo de menos bueno entonces que hace Cristo nos descubre la grandeza de su vocación la vocación como hijos de Dios por ejemplo esa es mi vocación primera soy hijo de Dios y es algo tan grande y sin embargo la inmensa mayoría de nuestro pueblo ya ni le importa eso y por eso nos estamos volviendo sociedades depresivas donde los fármacos para adormecer a la persona son de los más vendidos en el mundo el día de hoy por eso nos estamos volviendo una sociedad suicida porque el ser humano ya no le encuentra sentido a la vida somos ya una sociedad temerosa que es puede ser fácilmente controlada con el miedo y lo acabamos de ver con la pandemia si nos ponen tres cuatro noticias en la televisión y empezamos a temblar de miedo porque lo más importante ya no es Cristo ya no es lo más importante el que yo soy hijo de Dios pero bueno continuamos dice Jesucristo luz de los pueblos ilumina el rostro de su iglesia la cual es enviada por él para anunciar el evangelio a toda criatura bueno esto lo acabamos de comentar con Papa Benedicto les decía ese día por cierto que lo que enseña Papa Benedicto ya lo enseñaba San Juan Pablo II y hoy lo sigue enseñando Papa Francisco hay muchas cosas que se parecen mucho en lo que ellos enseñan lo cual es perfectamente normal lamentablemente no lo conocemos entonces mucha gente con toda la desfachatez del mundo puede atacar de hecho en particular a estos tres papas han sido de los más atacados el siglo pasado y este siglo si incluso por gente desde dentro de la iglesia sobre todo por gente desde dentro de la iglesia dice pues Jesús luz de los pueblos ilumina el rostro de su iglesia la cual es enviada por él para anunciar el evangelio a toda criatura la misión principal de la iglesia es anunciar el evangelio incluso antes de ayudar al enfermo antes de alimentar al hambriento lo primero es anunciar el evangelio la buena noticia de Cristo Jesús así la iglesia pueblo de Dios en medio de las naciones es que quiero comentarlo todo así la iglesia pues perdón así la iglesia pueblo de Dios en medio de las naciones recordemos que Cristo hablaba de un pequeño fermento un pequeño fermento que va a inflar toda la masa pequeñito pequeñito fermento que infla toda la masa eso es la iglesia no tienen que ser el mundo Cristo no mandó a que todo el mundo se convirtiera no en realidad no va a suceder eso y ya vemos que no va a suceder eso no todo el mundo se va a convertir pero si la iglesia el cristiano es la sal del mundo le da sabor pareciera que ahora el cristiano ya no es la sal del mundo al contrario pareciera que el mundo le está dando el sabor al cristianismo es decir el mundo está cambiando al cristianismo no el cristianismo al mundo pero bueno la iglesia es ese pequeño fermento que infla toda la masa para eso estamos llamados ser la función por eso dice el pueblo de Dios en medio de las naciones no dice que todas las naciones serán hay que anunciar a todas las naciones eso sí eso sí dice pueblo de Dios en medio de las naciones mientras mira atentamente a los nuevos desafíos de la historia y a los esfuerzos de los hombres que los hombres realizan en la búsqueda del sentido de la vida ofrece a todos la respuesta que brota de la verdad de Jesucristo y de su evangelio esto es esto es clave en todo el documento que hace la iglesia y esto nadie se lo puede quitar nadie se lo debería de quitar ofrecer a todos la respuesta sobre el sentido de la vida la respuesta que brota de la verdad de Jesucristo y de su evangelio lo acabamos de leer ¿no? ¿dónde estaba? aquí está anunciar vamos a ponerle con otro color el evangelio sí estamos aquí para anunciar el evangelio ofrecer el evangelio a todo el mundo a todas las naciones vamos a ponerle este color ese me gusta más sí ofrece a todos la respuesta sobre el sentido de la vida que brota de la verdad de Jesucristo y de su evangelio no brota de la persona X que sabe muchas cosas no brota de la de estudios científicos en el lugar de donde sucedieron los hechos allá en Tierra Santa no brota de ahí no 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 brota de si se encontraron los huesos o no de Cristo no brota de ahí tampoco que mucha gente se está metiendo esas cosas para empezar no hay huesos de Cristo empezar ¿no? brota ¿de dónde? de la verdad de Jesucristo que vamos a anunciar a Cristo no lo que dice el erudito más sabio de nuestro tiempo no eso no es lo que vamos a anunciar no es que ahora el mundo dice esto y tenemos que hacernos como no eso no es lo que nos mandaron a anunciar nada de eso es que la ideología de género dice esto y tenemos que hacer no eso tampoco nos mandaron a anunciar si nos mandaron a anunciar la verdad de Jesucristo y de su evangelio es que no es tan difícil de entender no sé por qué a veces nos complicamos tanto complicamos demasiado de hecho en la iglesia está siempre viva la conciencia de su deber permanente de escrutar el fondo a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del evangelio de forma que de manera adecuada a cada generación pueda responder a los permanentes interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación muta entre ambas es que ya no lo quiero comentar porque es mucho lo que he comentado bueno esto es también muy importante dicen la iglesia está siempre viva la conciencia de su deber permanente de escrutar a fondo los signos de los tiempos hay que ver el tiempo cómo se está moviendo las situaciones que están pasando en nuestros días los diferentes movimientos que ocurren en el mundo si eso sí hay que analizarlo por supuesto pero dice e interpretarlos a la luz del evangelio no a la luz de tal ideología de tal movimiento de tal partido político de tal gobierno mundial o lo que sea de tal institución mundial no es a la luz del evangelio de forma que de manera adecuada a cada generación pueda responder a los permanentes interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida y regresa a esto el sentido de la vida porque eso es algo que el hombre lleva ahí metido en el corazón pero no solo dice vida presente sino también futura y sobre la relación mutua entre ambas bueno dice el número 3 los pastores de la iglesia en comunión con el sucesor de Pedro están siempre cercanos a los fieles en este esfuerzo en este esfuerzo los acompañan y guían con su magisterio si con que guía la iglesia con el magisterio de la iglesia evidentemente lo que ha enseñado la iglesia por dos mil años lo que en conjunto el papa y los obispos y esto es muy importante ahorita en comunión con él no aparte de él porque hoy puede venir un líder de una congregación muy importante a decir es que Cristo nunca resucitó y si digo es porque lo han dicho Cristo no resucitó y San Pablo si Cristo no resucitó entonces van a nuestra fe y somos los más infelices entonces que sentido tiene o sea se dicen cosas para socavar como ya dijimos en esa pequeña introducción que hicimos al principio como ya dijimos que se está haciendo con la enseñanza de la iglesia si entonces en comunión hallando expresiones siempre nuevas de amor y misericordia para dirigirse no solo a los creyentes sino también a todos los hombres de buena voluntad el concilio Vaticano II sigue siendo un testimonio privilegiado de esa actitud de la iglesia que experta en humanidad si esto es bien importante experta en humanidad al conocer a Cristo y Cristo ser el que revela al hombre lo que es el hombre entonces la iglesia es experta en humanidad dice pues vuelvo a leer el concilio Vaticano II sigue siendo un testimonio privilegiado de esta actitud de la iglesia que experta en humanidad se pone al servicio de cada hombre y de todo el mundo la iglesia está para servir si la iglesia sabe que la cuestión moral incide profundamente en cada hombre la cuestión del bien y el mal lo correcto lo incorrecto si estoy haciendo el bien estoy haciendo el mal y mucho tiene que ver en esto los 10 mandamientos de Dios que cada día son más atacados también pero bueno un poquito nada más para poner en contexto por lo que viene adelante la iglesia sabe que la cuestión moral incide profundamente en cada hombre por supuesto por supuesto que le afecta por supuesto que le señala le marca el camino los 10 mandamientos los mandamientos de Dios lo que enseña la iglesia da un camino por supuesto dice implica a todos incluso a quienes no conocen a Cristo su evangelio y ni siquiera a Dios y al decirnos en los mandamientos de Dios la enseñanza de Cristo lo que está bien y lo que está mal eso implica a todos y más porque vivimos en una sociedad cristiana o se decía se ha dicho por mucho tiempo que ha sido cristiana aunque hoy pareciera que ya no es del todo así por eso implica a quienes conocen incluso a quienes no conocen a Cristo su evangelio y ni siquiera a Dios también a ellos les implica estas sociedades en las que vivimos surgieron del cristianismo si alguien pone un ejemplo no del ateísmo a veces bueno el ateísmo digamos más más adolescente por así llamarlo que no creo que sea la expresión correcta más berrinchudo porque hay unos ateos que son muy respetuosos pero hay otros que no es como aquel que dice que no ya no necesitamos a Cristo es aquel hombre que dice le dice a su papá y a su mamá yo ya no te necesito yo ya soy adulto si ya soy grande ya me puedo valer por mí mismo y se mete a su cuarto y va bueno y ese cuarto está en la casa de sus padres y esa ropa que trae la ropa de sus padres y esa comida que come la comida de sus padres pues estas sociedades son resultado del cristianismo y muchos quieren renegar del cristianismo pero no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta o no lo quieren reconocer que de ahí surgimos nuestras leyes surgieron de ahí si pero bueno fueron sociedades como la griega como la romana si a las que el cristianismo les da forma si le pone preceptos le pone mandatos y luego las leyes por ejemplo de cada país están muy fundamentadas en la ley de dios muchos para no ofender a nadie dirán es que está fundamentada en la ley natural bueno si quieres decirlo así pero yo digo en la ley de dios y ahora quieres quitar a dios de estas sociedades lo cual es un absurdo es un disparate y si lo quitaras que esto es ya es la disyuntiva que viene de hecho si lo quitas llegas a quitar el cristianismo de la sociedad de donde te vas a agarrar y todo es relativo y se está volviendo un desastre esto bueno dice pues dice ella sabe que precisamente por la senda de la vida moral está abierto a todos el camino de la salvación como lo ha recordado claramente el concilio vaticano segundo los que sin culpa suya no conocen el evangelio de cristo y su iglesia pero buscan a dios con sincero corazón intentan en su vida con la ayuda de la gracia hacer la voluntad de dios conocida a través conocida a través de lo que les dice su conciencia pueden conseguir la salvación eterna esto fue muy debatido pero es muy interesante dice san pablo que en la conciencia a ver déjame de acuerdo no me acuerdo muy bien de la frase de san pablo que los que no conozcan a dios a cristo serán juzgados de acuerdo a su conciencia y es más o menos lo que dice el concilio dice y prosigue dios en su providencia tampoco niega la ayuda necesaria a los que sin culpa todavía no han llegado a conocer claramente a dios pero se esfuerzan con su gracia en vivir con honradez la iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que hay en ellos como una preparación al evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que puedan tener finalmente vida al decir vida se refiere a vida eterna si bueno vamos terminando ya la introducción apenas dice pues número 4 siempre pero ah perdón objeto de la presente encíclica y como que apenas va a explicar para qué escribe esta encíclica bueno perdón que a veces me extienda mucho no y dice pues siempre pero sobre todo en los dos últimos siglos los sumos pontífices los papas ya sea personalmente o junto con el colegio episcopal solos o con todos los obispos han desarrollado y propuesto una enseñanza moral sobre los múltiples y diferentes ámbitos de la vida es decir cómo me voy a comportar la iglesia siempre ha puesto ahí la enseñanza moral si no puede no hacerlo no puede no hacerlo tiene que hacerlo en nombre y con la autoridad de jesucristo han exhortado denunciado explicado por fidelidad a su misión y comprometiéndose en la causa del hombre han confirmado sostenido consolado con la garantía de la asistencia del espíritu de verdad han contribuido a una mejor comprensión de las exigencias morales en los ámbitos de la sexualidad humana de la familia de la vida social económica y política otro aspecto muy importante y muy interesante es lo que opina la iglesia sobre economía hay muchas enseñanzas incluso hay gente católica que enseña cosas que no enseña la iglesia que está a favor de ideologías de las cuales ha renegado la iglesia y es gente muy famosa muy muy famosa aquí en youtube sobre todo hay gente muy famosa que enseña cosas que la iglesia no enseña ni aprueba ni avala pero bueno eso es otro tema eso es otro tema su enseñanza dentro de la tradición de la iglesia y de la historia de la humanidad representa una continua profundización del conocimiento moral y el conocimiento de que está bien y que está mal siempre va avanzando y la iglesia lo va enseñando lo va dictando no por nada cristo la dejó aquí no por nada cristo fundó una iglesia sin embargo hoy se hace necesario reflexionar sobre el conjunto de la enseñanza moral de la iglesia con el fin preciso de recordar algunas verdades fundamentales de la doctrina católica ¿por qué dijo esto el papa? porque evidentemente evidentemente y sus palabras son clarísimas él notó y de hecho ya se venía notando desde décadas muchas décadas antes que él llegara y se acrecentó después del concilio vaticano segundo que las verdades fundamentales de doctrina de la iglesia católica estaban siendo atacadas hoy en día vuelven a ser atacadas cada digamos tres o cuatro papas tiene que llegar un papa nuevo y poner orden en eso siempre el espíritu santo se las arregla y Juan Pablo segundo fue ese ese papa que puso orden ahí y esta este documento es clave fue clave en eso por eso se ganó tantos enemigos el papa vuelvo a leer dice sin embargo hoy se hace necesario reflexionar sobre el conjunto de enseñanza moral de la iglesia que está bien y que está mal y que enseña la iglesia con el fin preciso de recordar algunas verdades fundamentales de la doctrina católica que en el contexto actual perdón en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o negadas si muchos dicen no es que hoy estamos en lo peor no no tienes ni idea no tienes ni idea de lo que ha pasado por lo que ha pasado la iglesia por ejemplo con el arianismo en los primeros siglos se decía que prácticamente todos los obispos eran arianos ya prácticamente todos fueron a concilio salen de concilio y ya no son arianos como le hizo el espíritu santo solo Dios lo sabe solo Dios lo sabe pero corrigió a su iglesia si entonces mucha gente se asusta evidentemente estamos pasando por situaciones difíciles en cuanto a la enseñanza de la iglesia porque como decía al principio en los seminarios se están enseñando cosas que no tienen nada que ver ya con la iglesia sino con el mundo no lo que enseña la iglesia cristo la biblia sino lo que enseña el mundo el demonio y la carne se está enseñando en los mismos seminarios si cuestiones relativistas bueno que en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o negadas en efecto ha venido a crearse una nueva situación dentro de la misma comunidad cristiana en la que se difunden muchas dudas si existió Adán y Eva o no existió los evangelios los escribieron los apóstoles o lo escribió la comunidad de los apóstoles si ah es que la comunidad juánica y hay muchos maestros de sagrada escritura hablando así si la comunidad lucana si porque no lo escribió Marcos ni Lucas ni Juan no 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 ni Mateo lo escribió una comunidad nunca te dan las pruebas porque no existen no existen esas pruebas pero van cambiando la verdad muchos de ustedes bueno no sé si muchos alguno de ustedes habrá ido a alguna clase de Biblia y y se va a topar con esto no ah es que la comunidad lucana la comunidad juánica la comunidad de Mateo etcétera cuidado cuidado si eso eso es gnosticismo sí bueno o como dicen otros modernismo depende de por dónde lo enfoques no es modernismo etcétera bueno en efecto ha venido a crearse una nueva situación dentro de la misma comunidad cristiana en la que se difunden muchas dudas y objeciones de orden humano y psicológico social cultural religioso incluso específicamente teológico sobre las enseñanzas morales de la iglesia luego entonces la homosexualidad ya no es pecado cómo va a ser pecado no 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 y el psicólogo fulano de tal dice esto cómo se atreve la iglesia a decir que es pecado sí pero bueno eso es lo que hoy se está promoviendo de hecho papá francisco tiene un en qué documento tiene una advertencia muy fuerte sobre el gnosticismo dentro de la iglesia papá benedicto habló mucho sobre el gnosticismo dentro de la iglesia y vemos que san juan pablo segundo está hablando sobre el gnosticismo dentro de la iglesia y san juan apóstol habló en su evangelio mucho sobre el gnosticismo dentro de la iglesia o sea que no son cosas nuevas tampoco pero hay que saber identificarlas ya no se trata de contestaciones parciales y ocasionales sino que partiendo de determinadas concepciones antropológicas y éticas se pone en tela de juicio de modo global y sistemático el patrimonio moral es decir lo que enseña la iglesia se pone en tela de juicio y quien lo pone en tela de juicio olvídate de los de afuera los de adentro los de adentro incluso teólogos de mucha fama de mucho renombre que a veces se pronuncian como teólogos muy buenos teólogos católicos extraordinarios pues son este tipo de gente pero como no sabe uno pues bueno dice pues se pone en tela de juicio de modo global y sistemático el patrimonio moral en la base se encuentra el influjo más o menos velado de corrientes de pensamiento que terminan por erradicar la libertad humana de su relación esencial y constructiva con la verdad y regresa al principio del documento se acuerdan como estaba hablando de esto de la relación entre la verdad y la libertad la luz las tinieblas como se está moviendo todo esto y así se rechaza la doctrina tradicional sobre la ley natural y sobre la universalidad y permanente validez de sus preceptos se consideran simplemente inaceptables algunas enseñanzas morales de la iglesia que el aborto es un pecado como te atreves a decir eso y hay muchos enseñando eso bueno no sé si muchos todo el aborto como que todavía tiene es muy difícil para este tipo de gente meterse ahí porque es acabar con una vida y eso cualquiera lo entiende si cualquiera lo entiende creo yo simplemente son si se consideran simplemente inaceptables algunas enseñanzas morales de la iglesia si opina que el mismo magisterio no debe intervenir en cuestiones morales más que para exhortar a las conciencias fíjense lo que dijo aquí es clave esto es decir los obispos el papa incluso los mismos sacerdotes dice no deben intervenir en cuestiones morales es que es que si si me divorcio no me divorcio a ti que te importa papa francisco o papa benedicto o papa juan pablo segundo obispo fulano de tal o a ti sacerdote a ti que te importa tú dilo todo lo que quieras pero mi vida es mi vida y muchos católicos piensan así también porque ya se les metió este veneno en el corazón y no debe intervenir en cuestiones morales más que para exhortar a las conciencias y hasta ahí llegas hasta ahí llegas y proponer los valores en los que cada uno basará después autónomamente sus decisiones y opciones de vida la iglesia no puede ir sin muchos más allá y hoy se está llegando a niveles peores la iglesia no puede hablar ya ni siquiera en algunos países desde el púlpito Canadá es el ejemplo ya no se puede hablar decir cosas contra leyes por ejemplo de LGBT contra el aborto ya no se puede decir nada es que es que ahí venía en la biblia no importa te pueden meter hasta la cárcel te multan por lo menos si no vas a la cárcel y esto ya lo veía San Juan Pablo II particularmente hay que destacar la discrepancia entre la respuesta tradicional de la iglesia y algunas posiciones teológicas fíjense lo que hace aquí la enseñanza tradicional de la iglesia lo que siempre ha enseñado la iglesia tiene discrepancia diferencias con quien con posiciones teológicas con corrientes teológicas con teólogos que difunden otras cosas dice difundidas incluso en seminarios y facultades teológicas la iglesia enseña esto pero yo enseño esto si si la iglesia ha dicho eso siempre pero yo creo esto y yo voy a enseñar esto donde en el seminario y facultades teológicas y se les promueve a esa gente y se le aplaude por eso no querían a San Juan Pablo II no lo querían sobre cuestiones de máxima importancia para la iglesia y la vida de la fe de los cristianos ahorita ponemos el ejemplo de Adán y Eva y muchos más ejemplos que podemos poner en particular se plantea la cuestión de si los mandamientos de Dios que están grabados en el corazón del hombre y forman parte de la alianza son capaces verdaderamente de iluminar las opciones cotidianas de cada persona y de la sociedad entera a ver esto nos vamos a detener un poquito aquí dice en particular si se plantea quien se plantea estas corrientes teológicas estos grupos de teólogos si se plantea la cuestión de si los mandamientos de Dios que están grabados en el corazón del hombre y forman parte de la alianza son capaces verdaderamente de iluminar las opciones cotidianas de cada persona y de la sociedad entera es decir a esa persona a la persona le sirven los diez mandamientos o no le sirven o ya se quedaron anticuados si es posible obedecer a Dios y por tanto amar a Dios y al prójimo sin respetar en todas las circunstancias estos mandamientos esto ya se lo pregunta el Papa si no respetas los mandamientos realmente estás amando a Dios es también difundida la opinión que pone en duda el nexo intrínseco indivisible entre fe y moral es decir una cosa es la moral y otra es la fe tú hazlo de tu religión todo eso pero no te metas en la moral de la sociedad no me hables de eso y ojo esto es lo más triste los que promueven eso son gente desde dentro de la iglesia el Papa no está hablando de los externos está hablando de corrientes teológicas dentro de la iglesia por eso el título de esta encíclica el esplendor de la verdad porque hay gente oscureciendo todo esto hay mucha gente oscureciéndolo metiendo tinieblas quitando la luz metiendo al mundo y sacando a Dios metiendo al demonio y sacando a Dios es también difundida la opinión que pone en duda el nexo intrínseco indivisible entre fe y moral como si solo en relación con la fe se debieran decidir la pertenencia a la iglesia y su unidad interna mientras que se podría tolerar en el ámbito moral un pluralismo de opiniones y de comportamientos es decir si tú crees en Cristo con eso es suficiente ya si si eres abortista si eres pecador del pecado que sea no importa no pasa nada con que tengas fe no 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 eso está muy unido la fe con tu comportamiento con tu vida cotidiana con tu moral está muy unido no lo pueden separar y estas corrientes quieren separarlo dice pues dejados al juicio de la conciencia subjetiva individual o a la diversidad de condiciones sociales y culturales luego entonces si yo digo que la masturbación no es pecado como se deja a mi juicio pues no es pecado si y no te tienes por qué meter en mi vida eso si yo creo en Cristo yo por supuesto no no todo lo que diga Cristo no todo todo y mientras yo esté en la iglesia allí en el templo por supuesto y voy a sudar agua bendita y todo lo que quieran nada más eso si llego a la puerta y olvídense de mí porque soy el peor de los demonios hacia allá si quieres llevar si la enseñanza de la iglesia mientras te comportes bien en la iglesia no pasa nada allá afuera haz lo que quieras no 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 se puede decía papá benedicto la esquizofrenia no dos mentalidades dos comportamientos uno en la iglesia y otro muy distinto fuera de la iglesia en esquizofrénico espiritual sí número 5 a ver ya ya vamos terminando ya ya vamos bueno yo quería que empezáramos el capítulo 1 pero no lo vamos a empezar vamos a terminar nomás la introducción y ahí ustedes me ponen en sus comentarios si quieren que continuemos no sé yo sé que para mucha gente esto es complicado es denso a veces espero incluso no estar oscureciéndolo más con mis comentarios pero es que estos temas a mí al menos me apasionan mucho me gustaría incluso tener un canal donde habláramos solo de documentos papales y ya lo entendé pero no me queda el tiempo de veras no me alcanza el tiempo ni la salud ni las fuerzas y por eso no sé pero bueno como se va a celebrar San Juan Pablo II dije vamos a hablar de este documento que es muy bonito y aunque sea unos cuatro capítulos no lo sé ya veremos bueno seguimos con el 5 porque ya hasta eso mi voz me ha ayudado mucho el día de hoy gracias al Señor es que esto es triste pero es verdad ojo era verdad en tiempos de San Juan Pablo II estamos hablando de 20 años o más 30 años y él duró 30 años aparte entonces a ver si alguien me consulta cuando fue escrito este documento ahorita me lo pasan por el chat número 5 en este contexto todavía actual ojo todavía actual en aquel tiempo he tomado la decisión de escribir como ya anuncié en la carta apostólica Spiritus Domini publicada el 1 de agosto de 1987 con ocasión del segundo centenario de la muerte de San Alfonso María del Licorio recordemos su frase de Totus Tuus que la toma de ahí del libro de la Virgen María ¿cómo se llama? la verdadera devoción ¿no? si de ahí la toma él Totus Tuus todo tuyo era muy mariano y muy de San Alfonso María del Licorio también lo leía mucho dice una encíclica destinada a tratar más amplia y profundamente las cuestiones referentes a los fundamentos mismos de la teología moral son teólogos los que están queriendo poner sus propias corrientes morales sus propias reglas morales por eso dice él que quiere escribir un documento para tratar más amplia y profundamente las cuestiones referentes a los fundamentos mismos de la teología moral fundamentos que sufren menos cabo los van como ruñendo por debajo para que se derrumbe dice Evita 6 de agosto de 1993 gracias gracias Evita en la fiesta de la transfiguración del señor muchas gracias Evita para tener eso pues si lo había leído pero se me había olvidado bueno seguimos dice fundamentos que sufren menos cabo por parte de algunas tendencias actuales tendencias teológicas actuales de tiempos de San Juan Pablo II y cuál es ese documento que él iba a escribir pues este que estamos leyendo me dirijo a vosotros venerables hermanos en el episcopado para que compartís conmigo la responsabilidad de custodiar la sana doctrina cuál es la función de los obispos de la iglesia es decir del magisterio custodiar la sana doctrina no es la función de cualquiera que se diga erudito o cualquiera que otros lo hayan puesto muy alto ojo que no estoy en contra de estudiar nada al contrario estoy en contra de que quieran socavar la fe de la iglesia esto lo digo por mí y lo dice también el papa no está en contra del estudio está en contra de socavar la fe de la iglesia de destruir la fe de la iglesia entonces los obispos y el papa están para custodiar la sana doctrina segunda de timoteo 4 3 con la intención de precisar algunos aspectos doctrinales que son decisivos para afrontar la que sin duda constituye una verdadera crisis él lo veía como una crisis yo digo híjole entonces como estaremos en nuestro tiempo que es por ser tan graves las dificultades derivadas de ella para la vida moral de los fieles es que él veía el principio porque él no vio la moralidad tan destruida como la tenemos el día de hoy no lo alcanzó a ver quizá de alguna manera Dios le mostró algo no sé pero él no vio lo que estamos viendo nosotros por eso brilla tanto este documento en medio de las tinieblas si dice las dificultades derivadas de ella para la vida moral de los fieles y para la comunión de la iglesia es decir para que la iglesia siga unida así como para una existencia social justa y solidaria y cada vez vemos más injusticias incluso la palabra justicia se está degenerando también si esta encíclica esperada desde hace tiempo se publica precisamente ahora se debe también a que sea a que ha parecido conveniente que la precediera el catecismo de la iglesia católica esto es muy importante también es que todo es importante ¿verdad? todo es importante el catecismo es otro documento que hoy se le está atacando mucho tiene cuestiones ya muy 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 claras por ejemplo sobre la homosexualidad está clarísimo ahí lo que enseña la iglesia entonces hay mucha gente sacerdotes incluso obispos y hasta cardenales hablando de que se debe de modificar el catecismo entonces él dice me esperé primero a que se publique el catecismo que si bien fue en tiempos de él se dice que en realidad quien formuló el catecismo fue Papa Benedicto bueno antes de ser Papa Benedicto que era su mano derecha de San Juan Pablo II vamos a llamarle Joseph Ratzinger todavía no Papa Benedicto él fue el encargado del catecismo de la iglesia católica y ahí tenemos doctrina segura que es lo que decía un poquito atrás el cual contiene una exposición completa y sistemática de la doctrina moral cristiana luego entonces estas corrientes ustedes que creen que opinen del catecismo de la iglesia no les gusta para nada no lo aceptan o aceptan unas partes y otras partes no el catecismo presenta la vida moral de los creyentes en sus fundamentos y en sus múltiples contenidos como vida de los hijos de Dios y la vocación de ser hijos de Dios y el catecismo nos muestra los contenidos como vida de los hijos de Dios y ni conocemos el catecismo en él se afirma que los cristianos reconociendo en la fe su nueva dignidad son llamados a llevar en adelante una vida del evangelio de Cristo no una vida digna de lo mundano no del evangelio de Cristo ser otros cristos de lo cual va a hablar más adelante por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones de su espíritu que les capacitan para ello por tanto al citar el catecismo como texto de referencia seguro y auténtico es decir nadie puede decir que el catecismo no enseña lo que enseña la iglesia es seguro y es auténtico para la enseñanza de la doctrina católica la encíclica se limitará a afrontar algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la iglesia bajo la forma de un necesario discernimiento para problemas controvertidos entre los estudiosos de la ética y la teología moral este es el objeto específico de la presente encíclica la cual trata de exponer sobre los problemas discutidos las razones de una enseñanza moral basada en la sagrada escritura y la tradición viva de la iglesia esto lo vamos a poner con color rojo aquí vamos a ponerle rojo son las cosas más importantes las ponemos en rojo dice otra vez este es el objeto específico la misión el objetivo de la presente encíclica de este documento que estamos leyendo la cual trata de exponer sobre los problemas discutidos las razones de una enseñanza moral basada ojo no es lo que enseñan los teólogos modernos no es lo que enseña la universidad fulana no 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 es lo que enseñan allá los ateos o los científicos no 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 basada en la sagrada escritura y en la tradición viva de la iglesia fíjense cómo no bueno luego lo comento es basada en la sagrada escritura en la tradición viva de la iglesia poniendo de relieve al mismo tiempo los presupuestos y consecuencias de las contestaciones de que ha sido objeto a la enseñanza bueno de eso va a tratar este documento y va a partir en el capítulo número uno digo va a partir porque apenas va a empezar si se fijan está en la página ocho cuando son ciento sesenta páginas entonces está está empezando apenas capítulo uno maestro que que he de hacer de bueno si se acuerdan de eso cumple los mandamientos ahí va a dar en el clavo y eso este primer capítulo prepara el capítulo dos y el tres los más atacados van a ser el capítulo dos y el capítulo tres no el uno el uno de hecho muchos de los que atacan el dos y el tres ven el capítulo uno como muy bonito pero lo interesante es que prepara el terreno para los otros dos capítulos pero eso eso es otra historia y lo vamos a ver otro día este capítulo número uno de veritatis esplendor bueno pues bendito sea Dios que ya terminamos el día de hoy que les parece díganme de veras díganme quieren que continuemos no no está funcionando el aparatito bueno lo hacemos a la antigüita que les parece este documento de Papa San Juan Pablo segundo es muy interesante fuerte digamos hay tantas cosas que luego nos enseñan que nos dicen a mí me han hecho preguntas por ejemplo en la Biblia es católica es que por qué dice fulano de tal que la carta a los hebreos no es verdadera y por qué dice que Adán y Eva no existió y por qué dice que Juan no escribió la carta de Juan o el evangelio de San Juan perdón sino una comunidad o por qué dice la gente está muy pero muy muy confundida por todas estas cosas alguien me dijo es que mi hija fue a un curso de Biblia y le dijeron no me acuerdo que le habían dicho pero era lo mismo era más de lo mismo son cuestiones que ya no vienen de la enseñanza de la iglesia ya no parten de lo que enseña la iglesia sino de lo que van enseñando gente que se siente o que la han puesto como súper eruditos gente muy conocedora muy inteligente entonces quitamos lo que ha enseñado la iglesia a dos mil años y ponemos lo que enseña la gente inteligente como dirá San Pablo los sabios dice que la sabiduría del mundo es necedad necedad delante de Dios o dice la carta a los romanos que creyéndose sabios se volvieron imbéciles o estúpidos o tontos no sé bueno depende de la traducción sí y en eso nos estamos convirtiendo también dice esa primera primer capítulo de la carta a los romanos que quitaron al Dios verdadero y si se pusieron a adorar ídolos quitaron la verdad de Dios y empezaron a seguir mentiras y de hecho lo va a comentar el Papa también todo eso entonces es muy muy interesante vamos a ver les digo si lo hiciéramos hoja por hoja como lo hicimos ahorita nos llevaría medio año así es que no lo vamos a hacer así nada más esta introducción sí porque era muy importante de qué trata esto no la gente habitualmente no conoce no conocemos de qué tratan los documentos con esta introducción ya más o menos sabemos de lo que va a hablar el Papa ojo que todavía no ha hablado mucho yo hablé mucho yo hablé mucho pero el Papa no ha hablado mucho ya va a hablar ya va a hablar el Papa Dios te bendiga gracias a todos nos vemos mañana allá en el canal de la Biblia Es Católica suscríbanse para continuar con la historia de la salvación vamos a hablar del Rey David el más grande Rey que da el pueblo de Israel que recibe el Rey según el corazón de Dios vamos a ver por qué se dice eso entonces nos vemos mañana allá en la Biblia Es Católica y pasado mañana no sé si poner aquí ya la biografía o poner la mañana y continuar con este documento el día de pasado mañana ya ustedes lo verán bueno nos despedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gracias Dios les bendiga y nos vemos mañana adiós